¡Papá, papá! Voy a hacer un dolmen. Espera, que me falta una cosa. Muy importante, el túmulo. Porque el dolmen se hace un túmulo, pero ahora me hace falta unas piezas. Espera, no te vayas, papá, no te vayas. Más, más piezas. Mira, papá, mira, papá. Esta es la piedra de cabecera. En esta piedra es muy importante. Y van apoyadas todas las demás. Así. ¿Ves? Y ahora hacemos un corredor. Pero no es un corredor de correr, papá. No es un corredor de correr. Es un pasillo. Así. Pasillo. Así. Y ahora nos hace falta la puerta de entrada a la cámara. Así. Y esta pieza. Estas tienen unas piedras muy grandotas, papá, que las traían unos rodillos. Porque pesaban mucho y no las podían mover. Pesaban toneladas. Y esta piedra se llama... se llama... Los ha de cubierta. Y va aquí encima, arriba. Y ahora... Vamos a hacer un ritual. Porque vamos a enterrar a algunos de nuestros antepasados de Galicia. Porque... Este... Este monumento, papá, es del 4.500 antes de Cristo. ¿A que sí, papá? ¿A que sí? Mira, tengo ya estos muertos aquí. Los meto dentro y hacemos un ritual. Y... Y ya está. Tenemos ya nuestro... Monumento megalítico. ¿A que bonito, papá? ¿A que bonito? Pues... Es que... Es que... Yo de mayor quiero ser arqueólogo. Papá, 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 papá. Estoy hambriento. Hacemos unas fijoas. Hasta la próxima píldora de sí de conocimiento. Sí.